Hola amigos, ¿qué tal? El otro día, hace una semana o así, en el blog de marisagutirrez.com colgué una restauración de salmorejo, como lo hago yo. Y mucha gente me preguntó que ¿cómo era que lo hacía sin pan? Así que he pensado que era un buen momento para contaroslo. Aunque lo voy a usar luego, pero ya es opcional. Así que nada, os cuento cómo vamos a hacer hoy, mi salmón. Vamos a usar tomates en rama, pepino, sal, vinagre, pan que he cortado en cubitos porque lo vamos a freír luego para hacer unos picatostes, un poquito de cebolla, como media más o menos, aceite de oliva de origen extra, unos taquitos de jamón y un dientito de ajo. Lo primero de todo lo que he hecho ha sido poner a cocer un pelín con agua y sal los tomates porque los quiero pelar. Esa es la manera más fácil. Y he aprovechado ese agua para poner a cocer los huevos que vamos a poner también como guarnición. Hemos cocido un pelín los tomates, le hemos hecho la cruceta para que veáis, es súper fácil pelarlos. Estas pieles, como siempre os digo, uso casi todo para aprovechamiento. Con estas pieles luego podemos hacer un crujiente de tomate. Entonces lo vamos a dejar ahí y eso lo haremos otro día. Entonces es importante en el vaso donde vayáis a batirlo que lo hagáis directamente porque suelta bastante jugo. Y así no perdéis nada. Y lo que son las pepitas las vamos a echar aquí. Bueno, ya tenemos el tomate. Entonces he pelado el pepino, le he quitado, a mí me gusta quitarle las pepitas de adentro porque si no repite un montón. Y ya lo vamos a poner todo junto en el mismo vaso. Tenemos el pepino. Luego tenéis las medidas de lo que he hecho yo aquí. Pero vamos, aproximadamente dos kilos de tomate, un pepino, un dientito de ajo, media cebollita. Y un poquito de vinagre. No sé deciros, un culito de un vasito. Sal, por supuesto. A mí me gusta este sabrosito. De todas formas, luego podéis seguir rectificando. Y aceite de oliva, el pepino extra. No le vamos a poner pan porque este aceite lo que va a hacer es que emulsione todo el resto. Y nos va a quedar una cremita perfecta. A mí me gusta que quede muy fino, muy fino. Daos cuenta que nosotros en el catering muchas veces van en vasitos de chupito o así. Entonces, claro, mi Thermomix es un poco viejilla. Entonces a mí me gusta siempre con un colador irlo pasando. La parte buena también de esto, y volvemos a la cocina de aprovechamiento, es que todos los cositos que os queden aquí, os pueden servir para la tostada de mañana. Bueno, para que veáis un poco la textura, es un poco líquida para ser un salmorejo. Pero esta es mi receta. Y así nos gusta en casa, la podéis hacer también un poquito más espesa. Vale, y vamos a hacer con unos picadostitos, que aquí es donde ponemos el pan, pues para mis hijos, para, bueno, para mi marido, para quien le guste, con pan. Yo me lo tomo de la otra manera porque así es súper, súper light. Y aquí le pongo un poquito el fritito y el pan. Bueno, pues nada, y ya está. Ahora vamos a irle poniendo, en este caso, el pancito. El huevo. Hemos picado. Lo que habíamos hablado de las perlitas del tomate, si os gusta, porque le doy un poquito de textura. Por supuesto, el jamón, que es muy importante. Y por último, como siempre, algo verde. En este caso es perejil, porque total, no sabía nada. Y hace que quede muy bonito. Ah, y por último, muy, muy, muy importante, un chorrito de aceite de oliva crudo. Y ahí tenemos el salmorejo, que hace la abuela de mis hijos, que era medio cordobesa. Entonces, algo sabría, seguro. Y está muy rico. Nada, espero que lo hagáis en casa, que os guste mucho. Si os gusta, darle un like. Y nos vemos pronto.